Me estoy muriendo, me estoy muriendo, es lo roto, te lo juro, veo la luz, eh ¡Uy, qué premios dobles! Aterrizaje de superhéroe, hará un aterrizaje de superhéroe, ¿ya lo verán? Aterrizaje de superhéroe, es pésimo para las rodillas, y muy impráctico, todos lo hacen Aterrizaje de superhéroe, hará un aterrizaje de superhéroe, hará un aterrizaje de superhéroe, Estoy un poco nervioso Voy a matar a alguien Tengo mi ojo en ti ¡Aaah! ¡El coco! Eso debió ser épico, pero no lo fue No lo fue No lo sé Dice, ¿cómo se llama? Vini Ya me voy, ya me fui Esto se pone rudo Te voy a madrear, ¿eh, güey? Ni siquiera lo piensas, vaquero Síguele, te voy a madrear Recupérate de eso, pedazo de chatarra ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién muerto? ¿Sí? ¡Alto ahí, loca! ¡Ahora sí! Debes resistir, amigo Que venga un paramédico Es el fin del reto Es el reto final Es el reto suicida Lo logró, señor ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Yo te conozco. ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Corre, perra! ¡Ya valió madres! ¡Bueno, no me iré sin pelear! ¡Se acabó! ¡Vamos a pelear! ¡Jálate, perro! ¡Buena decisión! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Lo noto, te lo juro! ¡Veo la luz, eh! ¡Muy bien, premios dobles! ¡Muy bien, premios dobles! ¡Eh! ¡Mire! ¡Ahí veanle! ¡Apúntenle bien! ¡Mate a uno! ¡Güen! Ya que estoy solo, no tengo elección. Ah, caray. Eso sí me interesa. Ah, caray. A eso se le llama estrategia.